bienvenidos a satoshifactory.com mi nombre es nacho asensio y en esta ocasión te traigo la oportunidad de ganar 5 euros de forma completamente gratuita a través de la aplicación de banca vivid en nuestra web encontrarás de forma detallada qué es vivid y cómo puedes crear una cuenta realmente es muy muy sencillo te lo vamos a explicar de forma muy breve vamos a hacer un vídeo muy cortito ya que realmente no tiene ningún misterio te ofrece una aplicación de banca móvil única al alcance de tu mano ya sean pagos transferencias cuentas de ahorro con altos intereses cuentas multidivisa para tus viajes informes de gastos facturas divididas vas a tener una cuenta bancaria con un IVAN alemán también te van a dar una tarjeta virtual gratuita y además vas a tener una física que va a llegar a tu domicilio de forma completamente gratuita también vas a tener la posibilidad de invitar a otras personas y llevarte 5 euros por cada una de ellas que invites y siga todos los pasos de forma correcta los vamos a ver a continuación y son realmente muy muy sencillos para crear la cuenta simplemente debes contactar conmigo por privado ya que debo mandarte una invitación esta invitación se hace a través de un número de teléfono europeo esta aplicación únicamente está para europa así que para participar debes ponerte en contacto conmigo a través de telegram o correo electrónico si quieres una forma más rápida y directa te recomiendo que lo hagas a través de telegram tienes aquí abajo el contacto es arroba satoshi factory y si prefieres a través de correo electrónico también lo tienes aquí satoshi factory arroba gmail.com una vez te pongas en contacto conmigo me des tu número de teléfono te mandaré una invitación que será igual que la imagen que tenemos aquí a la derecha en la cual dice que te estoy invitando a crear una cuenta y puedes ganar 5 euros a continuación debes introducir tus datos personales también tu número de teléfono el mismo que nos has mandado para recibir esta invitación validar tu correo electrónico y por último te pedirán el dni pasaporte o carnet de conducir al crear tu cuenta recibirás 5 euros completamente gratis en menos de 24 horas puedes ganar otros 5 euros como ya hemos dicho por cada persona que invites ambos ganaréis 5 euros muy importante si seguimos bajando podemos ver que con esta tarjeta además de poder ganar estos 5 euros vas a tener un iban alemán con el cual podrías domiciliar cualquier tipo de factura o podrías hacer cualquier otra cosa que harías con un iban pero es que además tienes un reembolso del 10% en tus gastos diarios muchísimas plataformas plataformas que seguramente estás gastando prácticamente a diario como pueden ser netflix amazon entre otras es una muy buena oportunidad de llevarte 5 euros de forma gratis y completamente segura pero es que además si lo aprovechas bien y realizas estas mismas acciones con los familiares que tengas en tu casa con tu pareja tus amigos o con quien tú consideres en un momento puedes llevarte cerca de 50 euros o más de forma súper sencilla hay que aprovechar este tipo de oportunidades ya que son completamente gratuitas no hay que depositar ni un solo céntimo de nuestro dinero y es dinero completamente real que podemos retirar o podemos gastar para lo que nosotros queramos si te interesan más oportunidades como estas te animo a que te suscribas al canal ya que estamos constantemente subiendo contenido para ganar dinero o criptomonedas sin ningún tipo de inversión recuerda que también tienes el canal y el grupo de telegram en los cuales vamos compartiendo información de una forma mucho más directa y rápida ya que grabar estos vídeos conlleva bastante trabajo y es una muy buena forma de estar en contacto mucho más directo para las nuevas oportunidades como acabamos de decir bien y para ir finalizando vamos a repartir 500 dogecoins entre todos los que estén suscritos al canal y le den un like al vídeo también debes dejar un comentario con tu dirección de billetera de dogecoin vamos a regalar 10 dogecoins a los 10 primeros comentarios y otros 500 que van a ser a 5 comentarios pero vamos a sortearlos estos dogecoins son los que retiramos desde la plataforma de minería helios.ltd lo tienes en el canal secundario te lo dejaré también abajo en la descripción del vídeo allí vamos probando y testeando este tipo de plataformas aunque nunca recomiendo invertir en ellas ya que como muchos de vosotros sabréis acaban siendo scam poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado si es así te animo a que le des un like que te suscribas al canal no te cuesta nada y nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto